A día de hoy hay bacterias resistentes a todos los antibióticos. Claro, la siguiente pregunta que te haces es, bueno, ¿y cómo tratamos las infecciones ocasionadas? Pues difícil de tratar, muy difícil. Cada vez las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos. Si esta infección a día de hoy la adquiere, probablemente todavía la podemos tratar porque todavía es sensible a algún antibiótico. Pero si adquiere una infección por una bacteria más resistente, ¿cómo tratarás esta infección? O sea que probablemente observaremos un aumento en la mortalidad importante. Seguro, seguro, porque no tendremos opciones. Hace unos años en Kiel, un hospital de primer nivel, un hospital de una ciudad alemana, tuvieron un brote epidémico por un microorganismo, un pan resistente, un microorganismo que se llama Cieneto-Bacter-Bomani, y la mortalidad fue de un 60%, realmente elevada. ¿Por qué? Pues porque no tenían antibióticos para tratarlo. Intentaban combinar varios antibióticos, a ver si aumentaba la potencia al combinar varios, pero un 60% de mortalidad debida a esta bacteria pan resistente en un país como Alemania. Si una bacteria adquiere resistencia a un antibiótico, no podremos utilizar este antibiótico para tratar a esta infección. ¿Cuál es la situación actual? La situación actual es que cada vez las bacterias se vuelven más resistentes a los antibióticos. Si esta infección a día de hoy la adquiere, probablemente todavía la podemos tratar porque todavía es sensible a algún antibiótico. Pero si adquiere una infección por una bacteria pan resistente, ¿cómo tratarás esta infección? O sea que probablemente observaremos un aumento en la mortalidad importante. Seguro. Seguro. Porque no tendremos opciones. La resistencia a los antibióticos es un problema global. Mucha gente lo denomina la amenaza silenciosa, porque es una amenaza que es evidente, pero que muchas veces no se constata. O la gente de la calle no tiene constatación de que esto está ocurriendo y que en un futuro realmente podemos llegar a situaciones alarmantes. Podemos hablar de un estudio que hicieron los ingleses que da unos resultados realmente interesantes. En este estudio, ellos calcularon que había 700.000 muertes en todo el mundo por infecciones por bacterias multiresistentes. 700.000. Y la proyección era que si no se hacía nada, en el año 2050, estas 700.000 muertes habrían pasado a 10 millones de muertes al año. Un número superior, ellos decían allí, en aquel documento, a lo que podría producir el cáncer, diabetes u otro tipo de enfermedades. Eso quiere decir que tenemos que hacer algo. Cuando hablamos de resistencia a los antibióticos, tenemos que considerar dos aspectos. En primer lugar, cómo la bacteria aparece, cómo la bacteria resistente atierra resistencia y aparece, o lo que se llama la emergencia de la resistencia a los antibióticos. Y en segundo lugar, una vez tienes una bacteria resistente, cómo ésta se disemina. El principal factor que facilita que aparezcan bacterias resistentes es el uso y abuso que estamos haciendo y hemos hecho durante muchos años de los antibióticos. Por ejemplo, lo que decíamos antes, un antibiótico no se puede utilizar para un tratamiento de una infección vírica, porque no funciona. A nivel mundial, cuando tú analizas el porcentaje del consumo de antibióticos que se da en todo el mundo, el 70% se da a nivel veterinario y un 30% en humanos. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que este 70% que se está utilizando, que es muchísimo, en animales, está generando bacterias resistentes en estos animales. En principio a ellos puede ser que no les ocurra nada, pero estas bacterias, y el ejemplo típico que todo el mundo conoce es la salmonella, cuando llega al ser humano y ocasiona una gastroenteritis y se tiene que dar tratamiento antibiótico, los antibióticos en los demás están limitados, porque ya viene resistente de los animales. Pero hay un aspecto importante a destacar, y es que los antibióticos se sabe que son factores de crecimiento. O sea, si yo doy a un animal alimento junto con antibióticos, me crece más rápidamente. ¿Vale? Esto a finales de los 80, principios de los 90, se prohibía en Europa. Tú no puedes utilizar antibióticos como factores de crecimiento de los animales. Pero Estados Unidos y Canadá no tienen esta legislación. Y luego, lo que decíamos, el segundo aspecto es la diseminación de estas bacterias resistentes. Que esta diseminación puede ser a nivel local o a nivel global. A nivel global, hay tres grandes rutas, dijéramos, de diseminación a nivel global. La primera de ellos son los alimentos. Sabemos que a día de hoy, con el comercio globalizado, un alimento que se coge hoy en Chile, mañana puede estar en España y ser consumido por España. Si en este alimento vehicula bacterias resistentes a los antibióticos, estás transferiendo bacterias resistentes a los antibióticos, a través del alimento, desde un país de origen al país receptor. Esta sería la primera vía. La segunda es, probablemente, las aves migratorias. Hay muchos estudios que demuestren que realmente las aves migratorias podrían ser también un vehículo de transmisión de bacterias resistentes entre países. Pero a nivel local, nosotros tuvimos la suerte hace años de hacer un estudio y miramos las gaviotas que hay en Barcelona, qué porcentaje en su tracto intestinal, cuántas encontrábamos bacterias multiresistentes. Y encontrábamos que un 68% de las gaviotas que analizamos llevaban bacterias multiresistentes en el tracto intestinal. Entonces, claro, las gaviotas defecan. Defecan en la playa, defecan en los parques donde juegan los niños, etc. O sea que ellas juegan también un papel importante la diseminación de estas bacterias multiresistentes. Y el tercero, probablemente el más importante, son los viajes internacionales. Una de cada dos personas que viaja a la India cuando vuelve, vuelve con una bacteria multiresistente en su tracto intestinal. Hay un estudio hecho por unos suecos que es muy interesante porque demuestra esto, de que la gente que viaja, no solo a la India, en general a países en vías de desarrollo, puede volver con una bacteria multiresistente. Lo interesante de este estudio es que ellos demuestran también que estas bacterias se pueden transferir a la gente que convive con la persona que ha viajado en la misma casa. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos hacer varias cosas. Primero, un uso más racional de los antibióticos a nivel de veterinaria, pero también a nivel humano, que también pasa por una buena educación de la gente de la calle. Si yo soy un padre que no sé que los antibióticos no se utilizan para las infecciones succesionadas por virus, insistiré a que el pediatra me dé un antibiótico. Pero la gente de la calle juega un papel importante, sobre todo en la diseminación. Por ejemplo, medida tan sencilla que hemos adquirido ya y que tendríamos que mantener de lavarnos las manos a menudo, es importantísimo. Lo comentamos antes, desde probablemente en el metro, en los autobuses, tú tocas la barra del metro y seguramente allí hay bacterias y puede haber bacterias multiresistentes. Bueno, pues cuando llegas a casa te lavas bien las manos. O sea, que son aspectos que se tendrían que conjugar para intentar disminuir la aparición de bacterias multiresistentes y la diseminación. Disminuir que no eliminar, eliminar todas las bacterias multiresistentes será muy difícil. Entonces, esto nos lleva a otro problema actual que tenemos que es el diseño y desarrollo de nuevos antibióticos. Y aquí juega un papel importante la industria farmacéutica y la gran industria farmacéutica no le sale rentable diseñar un nuevo antibiótico. O sea, se sabe que poner un antibiótico en el mercado vale aproximadamente unos 800 millones de dólares. Para esta farmacéutica, para esta industria farmacéutica recuperar estos 800 millones tiene que vender muchos antibióticos. nuevos antibióticos en los últimos 30 años no ha aparecido ninguno. Nos tenemos que poner las pilas, pero ya. Ya. Las pilas ya. Entonces, ¿cómo? Incentivando a la industria farmacéutica. Esa es la única manera. Hay una parte positiva y es que cada vez hay más pequeños grupos de investigación que se dedican a buscar nuevos antibióticos. De hecho, el grupo de investigación que yo lidero tenemos una molécula que es un péptido cíclico que tiene buena actividad antibacteriana. Ahora estamos en fase de estudios de toxicidad y de biodisponibilidad, etc. El problema, ¿cuál será? Que cuando entras en estudios clínicos con pacientes, eso es caro. Es muy caro. Entonces, lo único que puedes hacer es con tu dossier debajo del brazo, con tus resultados, llamar a la industria farmacéutica y decirle, mira, tengo esta molécula, todos los ensayos preclínicos están hechos, ¿te interesa ponerla en fase clínica e intentar comercializarla? Y a ver si tienes suerte y te dicen que sí, ¿no? Pero es que si no lo hacemos nosotros, no lo hará nadie. Por lo menos esta primera fase, por lo menos que tengamos alguna molécula que tenga una cierta esperanza, ¿no? De que pueda salir y pueda llegar a mercado, ¿no? Es que este es uno de los problemas más importantes. O sea, lo hemos visto con la COVID. O sea, cuando se ha puesto esfuerzo y dinero en dos años no ha habido ningún tema médico que haya generado tanta información y tanto conocimiento en tan corto periodo de tiempo. Si pusiéramos nada, un 20% del esfuerzo que se ha puesto en la COVID lo pusiéramos en la problemática de la resistencia a los antibióticos y en el diseño de nuevas moléculas, esto seguro que tendríamos nuevas moléculas que nos permitirían tratar posibles infecciones futuras. Si no hacemos nada, ya hemos dicho antes, en el año 2050 probablemente tendríamos 10 millones de muertes en todo el mundo, ¿no? Es esta pandemia real, ya está, claro, está a nivel mundial. ¿Qué es lo que define una pandemia? La situación de la resistencia a los antibióticos. Está a nivel mundial. Les diría que la esperanza existe y además actualmente se están hablando de otras estrategias además de los antibióticos clásicos, ¿no? Por ejemplo, se está hablando mucho de los bacteriófagos, que los bacteriófagos son virus que destruyen a la bacteria, ¿no? Los bacteriófagos hace mucho tiempo que se conocen desde antes de los antibióticos, pero como tenían los antibióticos que eran más fáciles de utilizar, se empezaron a utilizar los antibióticos. A día de hoy hay grupos de investigación que están trabajando con bacteriófagos, un cóctel de bacteriófago. El problema es la administración de este bacteriófago, ¿no? Si yo tengo una gastroenteritis, una diarrea, pues bueno, los bacteriófagos los puedo dar por vía oral, llegarán al tracto intestinal, destruirán a la bacteria que está causando aquella gastroenteritis, por ejemplo, una salmonella, ¿no? O sea, esto es un ejemplo de otras estrategias que se están utilizando además de los antibióticos clásicos, ¿no? Por lo cual me hace ser más optimista todavía, Porque yo creo que alguna de esas estratégicas o varias llegarán a buen puerto y se podrán utilizar conjuntamente con los antibióticos. Los antibióticos tendremos que seguir desarrollando, diseñando y desarrollando nuevos antibióticos, pero estas estratégicas colaborarán y complementarán el uso de antibióticos, ¿no? Porque tiene que ser así, tiene que ser una estrategia integrada entre todos los países, si no, no conseguiremos nada, ¿no? Lavado de manos es la herramienta mejor, más sencilla, más barata y que nos puede evitar la adquisición de bacterias multirrescentes. ¡Gracias!